Visiones en blanco y negro Ya suelo pasar mis días con humo y botellas en mi cerebro Visiones en blanco y negro y concuerdo con estar cuerdo Aunque no esté de acuerdo, callo observo, escribo versos Me embriago con los recuerdos que ni siquiera converso Cada vez más solo, casi no tengo amigos Y mi familia no entiende una mierda de lo que escribo Más peligroso, sobrio, que curdo Siempre me burlo de quien se burló de mí Por mi forma de ver al mundo ¿Qué saben de mí? Hijos de putas, no son MCIN Sin héroe al vinil hacen que escupen su magazine No tienen vergüenza, es mi métrica extensa Hoy la duda y la experiencia es la base de mi sabiencia Cierro bocas de cieles, traigo un sonido sucio Voy quitándolos del juego por pagar proteínas brucio No jodes con mi clan, insane, orden del plan Nosotros profanamos la tumba en donde descansa el rap It's real a hip hop, death neck, we are the zombies Killing time buses con inteligencia, the only combi Solo pasa mi alcohol y un beat candela Que con eso es suficiente pa' poner a llorar esas perras Quien brinda el pal, pal, joderme no fue vencerme Pal, si es que suena Sobre eché tu mano, eso no implico conocerme De vuelta en cuerpo presente, no me hagan perder mi tiempo Pienso para comprenderme, es más fuerte el trabajo aquí No contamos con suerte, mi crianza fue muy distinta A los de la clase pudiente, entiende No ando pelando el diente a ningún rapero A los doñeros le aconsejo no al porote la virpero Antes de esto pienso primero Evito repetir los mismos errores que otros ya cometieron Keep it real, motherfuckers, insane, bro, subterráneo Rima revienta a cradio y la debida seriedad representativa del barrio Antes que amigos ignorantes prefiero enemigos sabios Cuida todas palabras que ellas cuidarán de ti Es lo que dicen, moldeo la materia gris teniendo contacto con crisis Cuidado por donde pisen, las banderas blancas dicen que más allá de lo dicho se trata en como se dice Hey, descubriendo verdades, era más allá de las que quise Les enseñé reproduciéndolas, ah, eh, visiones en blanco y negro Cuántos me brindaron tragos y brindan la espalda Si un día estreché tu mano, eso no implico conocerme Voy perdiendo amigos que por mí no cuestan nada Pa' mis compañías amargas, joderme, no fue vencerme Música También me gustaron Música Gracias.